Continuamos en este aguante deportivo aquí por Radio Máster en el 89.9 del IAL, en esta tarde agobiante, calurosa, en la capital de la provincia del Chaco. Dijimos que íbamos a hablar con el presidente de Chaco Forever y está en línea Héctor Gómez para hablar con nosotros un rato. Héctor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Sí, todo bien, gracias a Dios. Bueno. Soportando calores. Bueno, Héctor, arranca una temporada hasta ahí, a la vuelta de la esquina, el comienzo del campeonato, ¿cómo está trabajando desde lo institucional, obviamente desde lo futbolístico también, para encargar este largo año? Y bueno, estamos ya en la recta final, esperando que llegue el momento de la hora de la verdad y bueno, en vez de decir todo el trabajo que se hizo durante la pretemporada a dar su fruto y empezar a trabajar y a tener paciencia en lo que viene, así que va a ser un torneo muy difícil, muy duro, donde yo creo que nos preparamos bien y armamos un equipo a la altura de las circunstancias para poder convertir en un grupo de fondos. En un principio, bueno, la elección del técnico con Pablo Martel y después conformar un plantel nuevo, pero con una base de jugadores que también ha quedado, ¿no? Que los que han podido retener ustedes, que no es tan sencillo. Sí, dejamos una gran base de jugadores y creo yo que se trajo a los jugadores acorde a lo que el técnico pretende para su esquema de juego. Me parece a mí que este año hay un plantel un poco más largo que otro año, por la gran cantidad de jugadores, pero a su vez por la competición que hay en cada uno de ellos, en todos los puestos, así que yo creo que hay un gran plantel que hay que tener paciencia, ojalá se pueda plasmar el resultado y, bueno, que podamos sostener en el tiempo este trabajo que para eso fuimos a contratar a la matriz, para poder trabajar a largo plazo y poder sostenerlo en el tiempo. Como siempre, ustedes han sido conscientes en cada torneo, no solamente de una premia nacional, sino que en su momento el federal, de hacer base en la temporada, de comenzar de la mejor manera, de no pensar más allá de la primera fecha, ¿no? Y de ir partido a partido. Sí, nosotros ese aspecto lo tenemos claro siempre. Nosotros tenemos que pensar hoy en Maipú y hacer trabajar el partido local y ir trabajando y jugando este torneo de esa forma. Este torneo va a ser muy trabajado y donde el que está bien, el que se prepara mejor a largo plazo, es el que va a ir sacando rédito a lo largo del torneo. Así que, me parece que estamos bien, tenemos que volver a repetir, tenemos que estar tranquilos, hay un gran trabajo y ir de a poco, paso a paso, buscando nuestro primer objetivo que es sostener la categoría. Héctor, en esto de estar en una categoría como la segunda división y la experiencia que vos tenés como dirigente y también en esto de empezar a manejar los mercados, ¿no? Porque el mercado anterior quizás fue diferente, tenía quizás más, no sé si más base, pero más jugadores de los que habían quedado el federal, después incorporaron obviamente. Pero en este mercado fue más difícil negociar con los que estaban, con los que vinieron, en estas cuestiones donde se juegan obviamente intereses económicos, porque el jugador defiende su sueldo, el jugador del club defiende los intereses del club. A ver, yo siempre, este año tuve una particularidad, que fue primordial el tema de la inflación, el mal estado hoy en el país, en lo económico, instruye mucho en el fútbol, y también a eso agregale, que yo creo que por primera vez en la que estamos en la B nacional, entramos en el ruedo de la B nacional. Nosotros el año pasado fue adaptarnos, fue estar en otro mundo, en un mundo distinto, como era el federal A, y tuvimos la suerte de que nos vaya bien ese primer año. Ahora cambiaron las cosas, entramos en otro mundo en todos los aspectos, no solo en lo económico, sino también en lo futbolístico, en lo institucional, y hay que ahora hacer en los pingos, vamos a ver dónde estamos parados, vamos a ver cómo nos podemos manejar dentro y fuera de la cancha, y eso va a hacer de que estemos preparados en todos los aspectos y que tengamos siempre la boda de alta. Hasta hoy, esta realidad es totalmente distinta a lo que teníamos hace muchos años. Una de las cosas con las que ustedes, digo, como dirigentes, deben seguramente tener que lidiar es, por ejemplo, lo que pasó con Triberio, ¿no? Que por ahí aparezca propuestas que son imposibles competir, no hablo desde lo futbolístico, hablo desde lo económico, y que muchas veces uno tiene diagramado algo y sobre la marcha termina modificándote un montón de cosas, ¿no? Sí, a ver, hoy, por eso te vuelvo a repetir, hoy tenemos un gran problema nosotros que es la mala situación económica del país, entonces, cuando aflora un billete verde, estamos en el horno, se termina el amor. Entonces, bien es lógico y bien entendible, el club tiene que tomar los recados, entrar en un mundo donde tiene que aprender a cuidar su interésio, y el jugador también es el tema tuyo. El caso de Triberio, Triberio, con justa razón, se le apareció una propuesta donde quería hacer uso, y el club, bueno, al que no querer estar el jugador en el club, donde cuando el jugador no quiere quedarse, y bueno, negociar y buscar también los rentos que el club necesita cuando se le va a un jugador, por suerte, en ese aspecto estamos trabajando bien, y el club pudo resarcirse económicamente como pretendió, y en base a eso el jugador. ¿Y lo de Novero es similar o cómo es lo de Novero, Héctor? No, no, Novero fue con un préstamo con cargo a Paso Nato, y tiene una opción de compra del 50% del paseo a Paso Nato. En un principio estuvo a punto de irse afuera, ¿no? Estuvo muy avanzado el tema Perú, pero bueno, viste que hubo todo este problema político en Perú, y se truncó todo, pero estaban muy avanzadas las negociaciones para aceptar en Perú. En el tema socio, ¿cómo está, Héctor? ¿La gente está poniéndose al día, se está asociando? Bueno, eso sí, empezó a tener otra vez un movimiento, el tema socio tremendo, no nos olvidemos que una gran cantidad de socios dejaron de pagar la cuota cuando terminó el campeonato, y eso lamentablemente el club lo perjudica, no es bueno que eso pase. Y bueno, ahora de a poco está retomando, sabemos bien que no solo en Perú, en Paso, sino en la zona, el socio es socio por el fútbol y por un partido de fútbol, y trata siempre de acompañar cuando hay fútbol, nada más. Y para nosotros eso no es bueno tampoco para un club, el club, el socio se tiene que acompañar todo el año. Forever necesita, Forever va a tener una erogación entre 22 y 24 millones de pesos mensuales, y necesita generar recursos para que, para que, para que se sostenga el club. Es importante que el socio nos acompañe, es importante que entienda que hay que pagar todo el año, y la cuota no es el torneo, nada más. Entonces, eso va a ser de que el club no genere deuda, de que el club no entre en problemas económicos, y que, y que pueda sostener este torneo, que va a ser muy difícil, el torneo va a competir en la zona más difícil, y más competitiva del torneo, donde hay clubes que inviertan mucho plata, y que detrás muchos intereses, que tenés que competir con ellos. Entonces, es siempre importante que el socio acompañe y que se quede al lado nuestro durante todo el año. O sea, que el otro día hablábamos de que Racing de Córdoba, Quilme, anunciaron que van a jugar solamente con socios, porque, bueno, han logrado una masa societaria. Y nosotros vamos en ese camino también. A eso es lo que iba a decir. Hay, hay un, hay un, un cambio de la cultura que muchas veces hablamos de que acá faltaba, pero bueno, tenía que ver con esto, ¿no? De, de estar en un, en un plano, como está Forever hoy, en la segunda categoría, que nunca debió abandonar, y, bueno, y va por ese camino de la sensación, ¿no? Por eso te digo, a ver, a ver, siempre hablábamos de, del trabajo de la dirigente, el trabajo de un técnico, el trabajo de otros técnicos, del trabajo de jugadores, siempre hablábamos de todo, pero también hay que hablar de la cabeza de la gente. La gente tiene que entender de que si quiere sostener a Forever en esta categoría, acá no hay mandraque, ¿eh? Acá hay gente que hacemos muy bien las cosas para poder sostenerlo, porque va a ser muy difícil y muy costoso. Hoy no nos olvidemos dónde estamos y con quién estamos lidiando. Llegar al lugar que llegamos nos fue fácil y ahora tenemos que cuidarlo entre todos, porque si el socio, quien hincha no se hace socio, y no nos acompaña, de esta forma. Entonces nosotros también vamos en camino a empezar de a poco a ir llevando caminos y que la gente le haga socio para ir a la casa. Aparte, él tiene que entender que el ingreso es genuino para el club, todo para el club sí es socio, ¿no? Sí, es un ingreso cautivo que tiene todos los meses el club y que eso es bueno, que no aprendemos una venta de entrada, ¿me entendés? Más allá que el club paga impuesto por una entrada que le da al socio. El club paga impuesto por la entrada que le da sin cargo al socio. Pero vos te asegurás que durante todos los meses esté el ingreso genuino en el club y que me a mes eso te pueda ayudar. Héctor, ¿cómo está el tema de la obra? ¿Llegan, no llegan para la segunda fecha? ¿Cómo está eso? Sí, nosotros creemos que yo ayer estuve con la gente de la empresa ahí en el club y creemos que vamos a llegar, que tenemos tres planes. Llegar el primer plan es que se mueve con todo el carímetro terminado en lo grueso, en lo de seguro y el segundo plan es que poder terminar toda la tribuna catequins y toda la popular y si nos llegan los vídeos y habilitar la platea y la tercera opción es ir a jugar a Sarmiento que es la que no nos queremos pero que llevado el caso lo haremos. Pero bueno, estamos trabajando varios varias alternativas estamos manejando nosotros la verdad que no esperábamos esto pensamos que la empresa iba a negar y la verdad que le costó mucho le está costando mucho y yo creo que también le superó la situación a la empresa. Eso van a esperar un tiempo prudencial para resolverlo porque también ir a jugar a otra cancha significa una logística ¿no? Sí, nosotros más allá este fin de semana nos vamos a pasar la definición igual creemos de toda manera de que en un alto porcentaje vamos a llegar en la primera etapa aunque sea de última tendremos el plan B vigente ese día y podemos habilitar la platea y que se puede sin la platea y si no bueno que vuelvo a repetir no iremos a jugar a Sarmiento y tuvimos conversaciones yo te hablé con Velasco presente Sarmiento a cargo y estuvimos hablando sobre el tema la idea no es llegar ahí pero si llegaba el caso algo que hemos llegaremos y jugaremos en Sarmiento Héctor ¿Traen un volante para reemplazar a Triberio? Sí estamos trayendo a un volante abogado que viene alvarado Mar del Plata y bueno él estará llegando a nuestros días acá para sumarse porque mañana cerrá el libro de pase ¿no? Jueves el jueves el jueves el jueves jueves 20 horas bien Héctor no puedo dejar de le damos los papeles viene claro claro pero si no cerramos él está en Mar del Plata está en Mar del Plata y está viniendo para acá está bien Héctor recuerdo que uno de los primeros dirigentes del interior que que apoyó a Claudio Tapia fuiste vos de hecho fuiste de aquellos dirigentes que lo fueron a esperar después de aquel traspié recuerdo ¿qué sensación te deja hoy con Argentina Campeón del Mundo con este proyecto de Argentina Campeón del Mundo incluso con el proyecto presentado hoy y hoy destacado por el presidente de la Conmebol destacando a Tapia como dirigente que de hecho va a ser reconocido ¿qué sensación te deja eso? porque fuiste uno de los dirigentes que desde el principio acompañaste a Claudio Chiquitapia bueno a ver la verdad la satisfacción de que de que primero que nada el fútbol argentino tenga este logro que el fútbol sudamericano tenga este logro y y por supuesto que es importante yo creí siempre en el proyecto Chiqui en el proyecto estadounidino como conocen muy bien mi forma de pensar yo fui uno de los seis del interior que fuimos a recibirlo a Chiquitapia cuando llegó de Rusia y que todo el mundo nos decía ¿qué haces aquí? vos estás loco vos estás equivocado y todo el mundo por un resultado deportivo quería quería matarnos a todos y quería matarlo a Chiquitapia y fuimos poco los dirigentes que fuimos a hacerle el aguante en Ezeiza y que fuimos a respaldarlo desde el primer momento uno confía en lo que pasa es que acá en Argentina no se no lo dejan trabajar al dirigente todo se juzga por un resultado y yo era un convencido porque el trabajo que venía haciendo Chiquitapia con Pablo Teodigino dentro de AFA era espectacular sanearon AFA sanearon AFA hicieron de que AFA vuelva a ser prestigiosa AFA había perdido todo el prestigio en la selección había perdido todo el prestigio y ellos hicieron un trabajo esta comisión hizo un trabajo notable dentro de AFA y reorganizaron y pusieron a AFA en el lugar que corresponde sanearon las deudas que dio de la intervención de la época de la grondona de todos de segura todos amigos que crearon que no eran dos pesos eran miles de millones de pesos y bueno con un gran trabajo serio y como corresponde se fueron cambiando después a ver y a lo largo de los años ahora por supuesto es fácil hablar con el mes del lunes muchos saben y vos también sabéis que Messi está en la selección por Chiquitapia por el amor el cariño que tiene después de ser batardeado que bancó que fue el único dirigente que bancó hasta el lunes el primer día porque cuando volvieron a contactar hasta el lunes propio de Sán de vecinos o inclusivos yo pensaba estar loco pero había que recolendar y la verdad que no se equivocó Chiquitapia que merece todo lo que le está pasando y a eso demuestra el gran trabajo que está haciendo en la selección que siempre le doy en el alcance lo único que somos potencia en el mundial los argentinos en el sur y podemos pelearle cara a cara a cualquier potencia después en el resto estamos lejos en todo pero eso nos hace hacer nos hace ser distinto al resto del mundo así que y después estoy contento por Messi yo soy un tipo yo soy un maradoniano y y cuántas veces discutí como último a Messi y la verdad que soy uno de los que le pegó a Messi siempre y hoy te tengo que decir que la mayor alegría y las lágrimas que nos sacó por Messi porque se merecía porque Argentina necesitaba que Messi logre eso y aparte porque somos todos argentinos tenemos al mejor del mundo cometíamos siempre el error de ser comparar a Messi con Maradona nosotros tenemos a Messi y a Maradona y es el error que nos tenemos que encontrar que cometíamos mucho pero también creo Héctor que que la mano de Scaloni obviamente el respaldo que vos decís de Tapia y la mano de Scaloni hizo que no dependamos solamente de lo que Messi pueda hacer armó un equipo que era el gran error que han hecho otros técnicos armó un equipo con Messi no para Messi exacto y eso hizo que resalte Julián Fernández que resalte Chico Fernández que resalte Macari que resalte en todo la verdad porque nosotros hablamos por ahí en Messi de Chiqui y de Scaloni pero tuvimos una respuesta selección del mundo y joven que vamos a tener jugadores de selección vamos a tener por 20 años o no por 20 estamos creando pero por 10 12 años vos tenés jugadores de selección y es importantísimo el material que tuvo Chaloni y lo que logró hacer es Chaloni y fue muy bueno hizo un equipo con Messi y no para Messi como hacían los otros Héctor yo decía el otro día discutía con un amigo con respecto a este tema de dice somos campeones del mundo me decía este amigo pero bueno tenemos un montón de falencia en el fútbol argentino yo le decía bueno aprovechemos porque no podemos negar que hay cuestiones que hay que mejorar hay muchas cosas para mejorar pero hay que discutirlo ahí donde siempre dijiste vos en la calle Viamonte discutir así para mejorar sea primera división sea primera nacional sea el federal y aprovechemos este envión de ser campeones del mundo para que crezcamos también en nuestro fútbol doméstico eso es lo que tenemos que hacer tenemos que ser inteligentes para poder a través de este logro poder crecer poder revertir todo lo malo que tenemos en el fútbol argentino pero como siempre dije Viamonte 1366 ahí está y ahí hay que ir a pelear y a veces el dirigente se tiene que sacar un poco su escudo su moto de fanático de su club y ir a trabajar para todo muchas veces me pasó tener que trabajar para la categoría del federal y tener que ir en contra del interés en el pro club y lo tuve que hacer pero tenemos que entender eso lo que pasa es que la gran mayoría de los dirigentes pisan Viamonte y quieren llevar agua para su molino entonces ahí estamos cayendo y vamos a querer cambiar y después hacemos lo mismo que hace un otro y estamos cometiendo un error y eso es lo que el dirigente tiene que entender y después todo lo que tiene tiene que entender los clubes tiene que entender la gente tenemos que entender todo que nosotros fuimos campeones del mundo yo papá o vos en tu vida ya me vas a ver nunca más y lo vimos tuvimos la suerte vos lo tuviste la suerte de verlo acá y después tuvimos la suerte de verlo acá y eso es algo es algo impagable y ojalá tengamos la capacidad ojalá tengamos la capacidad de licenciar de revertir esta situación y de que el fútbol argentino pueda crecer aún más te vuelvo a repetir con acierto con virtudes con defecto con una economía malísima con los clubes rojos el fútbol argentino está en los primeros planos mundiales entonces ¿qué tenemos que hacer para cambiar? y tenemos que trabajar y tenemos que seguir una línea de trabajo y no pensar en un resultado ya se logró dos cosas importantes la Copa América y la Copa del Mundo ahora hay que dejarlo trabajar bueno en esto de que presentaron hoy el proyecto de la Copa del 2030 que puede ser factible o no eso dependerá de un montón de factores también me parece que es un lindo desafío porque si se llegara a concretar creo que tenemos que crecer todos todos los ámbitos del fútbol los jugadores los dirigentes los hinchas los periodistas todo si es que se logra esa posibilidad de que sea nos dan siete años para eso como para crecer en todo aspecto no solamente hablo de infraestructura y por eso digo esta Copa del Mundo tenemos que sacarle provecho para crecer en todo en todos los aspectos como fútbol argentino y también en los otros aspectos ¿no? si ojalá podamos hacerlo ojalá podamos lograrlo nosotros tenemos un gran problema económico en este país y que eso también va a llevar va a traer muchos problemas y vamos a tener que saber lidiar con eso para poder afrontar ojalá lo podamos lograr va a ser un salto de calidad para el fútbol sudamericano y demostrar lo competitivo que es el fútbol sudamericano y sin lugar a dudas en la casa de uno de los campeones del mundo entonces ojalá va a ser muy prestigioso para todos nosotros y dirigencialmente va a ser prestigioso que en nuestro país que la AFA pueda estar encabezando un grupo de selecciones para un grupo de asociaciones para afrontar el mundial TV Héctor vos recién hablaste de esto de defender al fútbol obviamente uno tiene es representante el caso tuyo de Forever pero cuando uno va a pelear por un montón de factores se tiene que sacar el escudo e ir a pelear por el fútbol por la categoría por un montón de cosas ayer hablábamos tocábamos el tema de San Martín de Formosa por ejemplo en aquel momento difícil de la pandemia cuando levantaste la mano y dijiste no hay que hay que hay que entender a San Martín que no podía entrar nadie a Formosa no podía salir y hoy San Martín después volvió y jugó en Federal después de no haber jugado por esa decisión porque por ahí hubiese sido fácil decir no bueno mirá listo un club menos y se terminó la historia en aquel momento se hizo eso digo esa es la manera si por supuesto que esa es la manera y no estoy para nada arrepentido en haber encabezado eso en el momento San Martín no terminó jugando campeonato se jugó medio y no jugó uno entero y cuando muchos clubes querían liquidarlo le importaba tres pepinos o la solidaridad yo no me arrepiento de nada en haber tomado las postes y haber encabezado un grupo de trabajo para poder lograr que San Martín siga compitiendo en nuestra jornada así que esas cosas tenemos que entender todo después adentro de la cancha no tenemos que ver un pedólogo cada uno pero lo que tenemos que entender es que tenemos que trabajar entre todos para crecer porque si no va a ser muy difícil que pueda mejorar el fútbol del interior y en este rol de dirigente ahora en esta segunda categoría Héctor se habla de otra manera se arregla de otra manera con el jugador porque a ver hay pocos jugadores que sean de pertenencia al club ya todo se arregla de manera obviamente contractual más allá de un trabajo más allá del respeto mutuo el amor muy poco ya a ver yo siempre lo tuve claro en mi gestión nadie se besó el escudo gratis nadie y me parece muy bien esto es un trabajo el fútbol profesional nosotros ya teníamos manejado una nueva forma profesional durante muchos años en la federal a pesar de que algunos en la federal son muy precarios nosotros ya la hacíamos de forma muy profesional y ahora en este tema a nosotros nos costó muy poco porque estábamos acostumbrados a tener ese ritmo de trabajo pero esto es un trabajo el jugador de fútbol tiene que trabajar tiene que cobrar su plata y nosotros tenemos que jugarlo che a vos te contratamos pastel de goles listo me hiciste che vos tenías que atajar todas las pelates y se llevan 100 goles listo así funciona esto esto no hay nada por amor todo es plata y me parece a mí yo te digo yo comparto si ganar que estoy criticando al jugador ojo yo pienso de esa forma y cuando el club no le sirve de los números y bueno más de suerte nos vemos y funciona así nosotros tenemos que jugar el jugador o el representante y juega el interés del jugador y lo demás también pasa lo mismo en todas las en todos los actores del fútbol del fútbol del fútbol profesional y nosotros tenemos que cuidarlo nuestro pero si yo te puedo asegurar que nadie se huise de esa lectura que le vaya a dar con la familia fútbol no es así entonces el mundo de hoy el fútbol profesional tenemos que entender como siempre es un espectáculo Forever Hoy contrató este tipo de actores y vamos a afrontar nuestra obra con este tipo de actores para mostrarle el mejor espectáculo a nuestra gente funciona así esto la actualidad de la plata de esto pero funciona así la pasión lamentablemente si yo también yo soy un tenedor de una por eso pero no es todo por amores Héctor ¿no? si si y con respecto al tema de las obras más allá de las obras que están llevando a cabo ¿hay prevista alguna más? si las obras estas van a ver complementariamente completar los asientos de la platea poner más vano en una obra vamos a avanzar bastante en otras áreas y nosotros después del resto estamos buscados todo lo que podamos generar económicamente todo lo que el club pueda generar ingreso de Héctor lo que pueda conseguir por fuera va a ser destinado a la inversión del predio el predio que ya está está limpio lo han limpiado todo están trabajándolo ahí y van a empezar a trabajar ya estamos en el ya estamos en el plan de nivelación y vamos trabajando vamos trabajando con la plata que tenemos todo lo que pudimos ahorrar todo lo que pudimos ahorrar ahí quedamos la misma cuando uno va a estar en Messi cuando uno va a estar en Escalón y cuando uno va a estar en eso todo lo que pudimos ahorrar lo vamos invirtiendo acá nosotros así como cuidamos el interés del club así como el jugador el cuerpo técnico quien sea tiene sus intereses nosotros cuidamos lo del club y con esa buena administración hacemos cosas como lo que estamos haciendo decime la verdad viniste de vacaciones cuando viste que todavía faltaba el burlo conociéndote a vos tenía ganas de agarrar una pala y empezar a meterle vos también ahí no quería agarrar una pala y meterle por la cabeza cada uno no meterme yo porque la verdad que bueno pero bueno ya estábamos lidiando nosotros vamos a meterle la mejor onda vamos a a seguir comprometidos con el trabajo y bueno pero pero sí es como uno uno por ahí tenía teníamos otros planes y y sabés que lo que molesta es que nos depende de vos porque si vos sí bueno los planes dependían de nosotros y nosotros cometemos cometimos errores nosotros no tuvimos la altura bueno pero nos depende de vos y ese es el problema pero bueno vamos vamos a seguir trabajando para mejorar esto que hace tranquilo Héctor mañana presentan la indumentaria mañana en 7.30 en un local del shopping vamos a hacer una presentación que no es para el público claro esto es para la prensa para los sponsors y y para los dirigentes del club y vamos a hacer toda una presentación virtual y todo eso en esta camiseta pero no es para el público en general está bien y y ya están invitados por supuesto sí 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 recibimos la invitación Héctor y ya y va a salir a la venta la camiseta la van a tener el club mañana la presentamos y 15 minutos más tarde salen a la venta está bueno está bueno eso porque bueno quizá el año el año pasado hubo esa complicación sí tuvimos ese problema tuvimos ese problema y el reino de los truchos nos ganó de mano claro claro así que está bien entonces nosotros yo ya tenemos todo previsto nos largamos antes porque queremos tener la presentación oficial y te vuelvo a repetir a los 5 minutos cada vez está bien está buenísimo Héctor gracias por la gentileza la última que me surge ahora cómo están las otras disciplinas muchas veces hablamos de fútbol Luis Forever es más que fútbol más allá de que mayoritariamente fútbol ya están en marcha todas las actividades ¿no? sí ya estamos arrancando algunas actividades otras van a arrancar el fútbol de interés va a arrancar arrancó parcialmente y la otra parte va a arrancar en el primer de marzo la otra disciplina de mi club arrancaron casi en el ciento por ciento se están trabajando bien hicimos crecimos mucho en básquet hicimos cambio en básquet para seguir creciendo hicimos cambio en la misma disciplina pero se está trabajando de la manera más seria y de la manera más coherente para posible en este en este momento tan duro porque estamos trabajando en momentos muy duros en lo económico y eso también a veces hace que repercute en todo eso porque a veces la familia no tiene para pagar la costa un chico y tenés que pensar en el chico también y no es fácil pero bueno tratamos de hacer lo mejor posible pero la disciplina está creciendo toda de la de la mejor manera y estamos trabajando muy bien cada uno de ellos ¿lo vas a ir a visitar a Sperduti el fin de semana o no? No, no mi amigo Amar me llamó me invitó pero no, no es fácil ir a esta Mendoza es muy primero que en el tiempo es muy complicado y segundo que es muy costoso ir a esta Mendoza no es fácil pero no y aparte voy a dejar la cabala del año pasado en los pies y no voy a ir a ver Sí y además tenés que resolver este tema de ese partido local que ahí está No, sí, sí voy a ir a Mendoza te demanda 5 o 6 días y no podía me gustaría mucho porque tengo una relación estupenda con Omar con Hernán su hijo y siempre me joven para que vaya y la verdad que es una lástima pero ese no es el momento Digo Sperduti porque debe ser uno de los amigos del fútbol que te ha dado pero además también de esos integrantes de esa camada de los caballeros de la angustia que eran los dirigentes de ustedes que iban a pelear al consejo o a discutir y a plantar un montón de cosas entre ellos también el presidente de Madrid y a Dagati mismo una camada que yo lo considero dirigentes que iban a batallar y que iban al frente para que hoy el federal porque hoy los clubes del federal tienen un montón de beneficios que antes ustedes no lo tuvieron en el comienzo no y gracias a nosotros a la pelea que encablamos desde aquel momento cuando estaba segura presidiendo la 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 el momento de intervención momento duro que íbamos a combatir a Buenos Aires que viajábamos una vez por semana más o menos y que íbamos a generar la verdad todos los días y la la yo considero que me estaba muy linda con Dagati con Jastri con Meferduti fuimos cuatro siempre que nos respetaron mucho en la categoría y sabían que nosotros íbamos al frente y que la peleábamos y está claro con los más soy amigo nunca pensamos igual más allá de estar siempre en la lucha acompañándonos siempre pero en la disidencia con que construimos a veces una amistad muy grande y eso es muy lindo que te deja el mundo de la dirigencia al fútbol fuimos cuatro equipos que peleamos mucho en NASA para poder presionar Héctor gracias por la gentileza por el tiempo te mando un abrazo grande y bueno lo mejor para este año abrazo grande Marcelo y bueno saludo a todos los audientes y ya seguí caminando un rato para descansar está bien está bien gracias abrazo grande ahí estaba Héctor Gómez hablando del presidente de Forever con nosotros gracias